¡Suscríbete al canal! No lo escuché, no vi el video, es un tema de... o video del año 2016, así que para mí, por más que sea un tema de hace unos años, es un tema nuevo, la verdad, así que vamos a abrir acá, ahí estamos, perfecto, y antes de que arranque te voy a pedir que te suscribas al canal, dos razones, uno, es gratis, G-R-A-T-I-S, dos, estamos formando una comunidad hip hop, donde nos recomendamos temas, videos, artistas y mucho más, entonces quizás esta es una recomendación para vos, pero vos me podés recomendar a mí también, te suscribís, en el comentario del video que vos veas, o que estés viendo como por ejemplo este, podés poner tu recomendación, y después con el tiempo, porque tengo muchos, la verdad, lo voy a ir haciendo, pero si vos te suscribís nunca te de las... Así que nada, suma esta comunidad, no te quedes afuera. Bueno, ahora sí, sin más, yo en fuego, yo no tengo miedo, producido por Now or Never, yo en fuego... Che, mirá, ahí está Breaker, Breaker, hay una reacción a Breaker, mirala, buscala, muy buen video, muy buen tema, barra, 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 no te digo más nada, buscala. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ver desde el principio, ahí está, yo en fuego, ya no tengo miedo, vamos a darle play. Salud. Ya no tengo miedo, no voy a caer, ya sé lo que quiero, lo voy a tener. Ya no tengo miedo, no voy a caer, ya sé lo que quiero, lo voy a tener. Yo no quiero un trabajo, primo, que trabaje tu padre, mi curro es cuando rimo, y hago que tiemblen, ahora te avergüentas de tu gente, soy un mentiroso, un flojo, perdone que moleste, no soy un borrego ni un esclavo, tú lo chupas por colabo, yo no pago, te follo sin necesidad al lavabo, está claro, eres demasiado malo, tu nivel no convence. Yo sí, osi, con la fuerza del osi, te escribo un posi, suena lista, del maquinista, mata a tus fiendas, que subo el nivel, esas zorras buscan camorra, esto es como rap, no cuento ni tres, mejor que corras, golpe con porras, y ni los ves. Plá, parte en tu cuello, plá, mejor corre, corre, busca un camello y plá, quédate en los tesis, que te quites a cara a caballo, nosotros tomamos, somos secuestres, somos secuestres, sí. Me dices que es un secreto de familia, y me lo sueltas, boom. Así, sin más. Si hoy te vas de la lengua con una receta secreta de la familia, ¿quién me dice que mañana no te ibas de la lengua y contarás algo de él? Me hablan de su mierda y yo estoy en mi casa, si no me interesa, ¿para qué me lo cuentan? Hablan después. Bueno, vamos a hacer una primera impresión, ¿sí? La primera impresión, para quien no sigue o no ve las reacciones, son, un momento del video, lo paro, que se me canta, y voy a debatir o vamos a hablar de lo que venimos viendo, ¿sí? Como una primera impresión, creo que el video está bien. Perdón, me ha estado medio congestionado, hace como seis lados, imagínate acá. Creo que está bien, sinceramente me gustó. Me gusta lo simple del video, ¿no? Porque es un maquillaje con un traje y una bengala, y después, bueno, son tomas en distintos lugares, pero no necesito mucho como para armar un buen video. La producción está bien. Es mi parecer, me parece que son estos auriculares los que me estaban jugando una mala pasada, porque por momentos se me satura el sonido. Tengo la misma cualización que yo siempre, por lo que veo acá, en la placa de sonido, así que, nada, pero, bueno, puede ser eso, ¿no? A veces, siempre digo, suena distinto en cada parlante que vos escuches el sonido. Ejemplo, en el celular suena de una manera, en la compu de otra, en la tele de otra, y en los auriculares de otra. Y los mismos auriculares, estos auriculares son distintos a los que tienen el cablecito solo. Entonces puede ser que sean mis auris. Pero, después me gustó, la verdad que me gustó. Tienen unas barras ahí, picantonas, así que, nada, muy bueno. Pero me gusta esto del ingenio de utilizar, a ver, ya no tengo miedo, y es el pintado, y la bengala y demás, así como, como que va para, para el celado. Así que, vamos a seguir viendo y disfrutando de John Fuego. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que, bueno, el video me gustó, hubo una parte que dice que, que es, o menciona como que es el B-Boy, y quizás, a ver, yo digo, de pronto, es que he estado capaz como, como bueno, de tirar algún paso, viste, en la toma esa que está delante del auto. Un momento, pero, mira, aquí, ahora, y si justo, estaba, donde cajo. Ahí. acá yo hubiese tirado aunque sea el paso inicial como para demostrar o bueno si tiene todavía el estado físico para tirar alguna pose y demás hubiese creo que resumado es una precisión personal mía viendo el video hace 5 años atrás no en ese momento pero creo que hubiese estado muy bueno y más con ese look con el smoking y la cara pintada de esa manera me gustó me gustó mucho la verdad que estaba bueno con la bengala peor por acá y eso y el pasadito ahí genial a ver siempre y cuando tenga estado físico yo por ejemplo fui vivo y se me decía que me tiró no sé un bolino parejo una tortuga con la encaptazón con las patas para arriba así que cuidate pero creo que hubiese estado bueno pero la verdad que me me gustó che me gustó, no lo conocía sinceramente y está bueno esto que yo les digo ir conociendo nuevos artistas nuevos temas nuevos videos distintamente de cuando sean porque fíjate que es del 2016 y la verdad que que me gustó justo la casualidad que está producido por por Brake que hace unos días esa reacción lo cual son como esas cosas locas del destino quiero agarrar una esta buena mira uy que buena imagen amigo así que la verdad que muy pero muy bueno y vuelvo a lo mismo lo simple de los videos el maquillaje smoking bengala y tomas en distintos lugares listo no se necesita mucho más gente así que nada mi felicitación también por por la simpleza así que nada me gustó me gustó la verdad que me gustó algo distinto está bueno que se llama ya no tengo miedo el beat es medio tétrico él está vestido también es como que una composé una composición así que me gustó me gustó mucho todo como fue redondeada la idea así que la verdad que es muy pero muy bueno así que bueno contame a ver que te pareció si te gustó si lo conocías o no estamos abiertos a que vos puedas dar tu tu parecer y tu opinión así que nada deja tu comentario ahí por cierto no te olvides de suscribirte al canal así podés recomendarme temas artistas y videos así como yo te estoy recomendando ahora vos ¿sí? así que suscribite es gratuito y así nos pasamos de alta ¿sí? así que nada como siempre también les dejo mis redes para que puedan seguirme arrobarme mencionarme etiquetarme lo que ustedes les gusten así que bueno gente me voy contento porque escuché algo nuevo algo distinto un artista nuevo para mí espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo sin más me despido mi nombre es MCMILCNMDQ desde el sótano underground mundialista crew nos estamos viendo en otra cuídense mucho bless para que la gente no se puede comparar con esta nueva arte el sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces no ha aparecido ningún rapper no ha aparecido ninguna base no se puede comparar con este flow pero eso no se puede comparar con esta calle le digo elemental tuve tercero voy segundo bajo zundo en todo momento en un segundo comparar lo mío con lo tuyo que lo destruyo sentimiento que se puede comparar mirar el hip hop junto un día y respeto yo no confundo no se puede comprar este gueto talento llevamos muy bien donde lo demuestran los maestros cuatro aces de Argentina representantes de arte rima unión sudamericana latina 12-00 hace que se imprima Argentina está activa pre-stayers estamos en la cima MCMILCNMDQ NOA RRT CERO y Elemental án operational y se evidencia COMPARSTRU COMPARED median todos comentarios te aprender